Amigos, 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 mucho gusto. Esta noche vamos a hablar de la suma de números enteros, pero primero ordenando, luego resumiendo, simplificando, y por último estableciendo la diferencia entre cantidades negativas y cantidades positivas. ¡Quedémonos! Bien, bien, y acá tenemos una operación típica entre números enteros, que están todos al mismo nivel, y lo primero que vamos a hacer es ordenar de acuerdo al signo. Tenemos menos 5, menos 2, menos 6 y menos 1, que son los valores negativos de la operación. Y de la misma manera hemos ordenado los positivos. Ahora lo que nos queda es entender que tenemos dos tipos de números negativos que se van moviendo hacia un lado, y los positivos que se van moviendo en el lado contrario. Del lado de los negativos tenemos menos 14, un movimiento de 14 unidades hacia el lado izquierdo del 0, mientras que en el caso de los positivos tenemos un movimiento de 15 hacia la derecha del 0, estamos hablando de la recta numérica. Entonces ahora ya hemos resumido los valores y nos queda ver la diferencia. ¿Quién de los dos gana? Obviamente los positivos, pero ¿con cuánto ganan? La diferencia entre 15 y 14 es 1. Y entonces vemos que la respuesta de esta operación es 1. Bien, y tenemos una nueva operación. Tenemos 8 más 3, menos 2, menos 10, más 4, menos 5, menos 6, más 1. Este 8 es positivo. Recordemos que cuando no escribimos un signo es porque la cantidad es positiva. Y ahora lo que hicimos fue simplemente tomar las cantidades positivas y agruparlas en un solo lugar previo a la simplificación de las mismas. Y lo mismo hacemos con las cantidades negativas. Las agrupamos para poder operarlas de una manera más correcta y más exacta. Sumamos el grupo de los positivos y nos da 16 positivo. Y de la misma manera sumamos el grupo de los negativos. Y en este caso sumar quiere decir reunir en uno solo números del mismo signo. Tenemos que sumar los positivos para formar un nuevo positivo y sumar los negativos para formar un nuevo negativo. Ahora nos toca comparar ambos grupos, ambos resultados. Tenemos 16 hacia la derecha del 0 y 23 hacia la izquierda del 0. Entonces, ¿cuál de los dos gana? Obviamente ganan los negativos y tenemos que ver con cuánto de ventaja sobre el 16. La respuesta en este caso es menos 7 y esa es la respuesta de la operación que teníamos inicialmente planteada. Muchas gracias y esta es otra entrega de suma de enteros. Gracias. 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 Gracias.